Merengue italiano, súper fácil de realizar y nos sirve para embetunar los pasteles y para cupcakes y para muchas cosas, es muy resistente al calor, así es que se los recomiendo 100%. Vamos a poner una cacerola, 200 gramos de azúcar, que viene siendo una taza, junto con 100 mililitros de agua. En este punto le pueden agregar un chorrito de limón si gustan y por aquello de que a veces dicen que huele a huevo. Yo no le voy a poner, solamente le puse el azúcar y el agua. Voy a estar chequeando la temperatura y cuando llegue a 200 grados Fahrenheit, no lo saco de la lumbre, pero pongo mis claras en la batidora y lo voy a poner a velocidad media. Una vez que mis claras están batiendo, yo sigo cuidando mi caramelo porque se tiene que hacer caramelo, caramelo, chicas, porque el punto aquí es que si no lo llevamos a la temperatura correcta, no nos va a funcionar y no se nos va a hacer el merengue. Así es que vamos a cuidar que tenga la temperatura correcta. Tiene que llegar a 245 grados Fahrenheit, no sé pronunciarlo, pero es 245. Y llegando a los 245 ya está listo para agregarlo en nuestras claras en forma de hilo. Aquí ya lo checamos, este termómetro lo compré en la 99, así es que no hay excusas. Cómprense uno, la verdad, cómprense su material para su repostería para que así pues se les haga más fácil trabajar. Una vez que el caramelo llegó a 245, lo vamos agregando de a poco a poco en forma de hilo en la batidora. Tienen que tener mucha paciencia. Pueden hacer su caramelo o su merengue italiano un día antes, una noche antes y lo pueden refrigerar para que así pues ya lo tengan listo para embetunar. Una vez que ya agregaron todo su caramelo en sus claras de huevo, lo van a estar batiendo y yo le voy a poner aquí abajo una bolsa de hielo, pues para ayudarme porque tenemos que batir hasta que esta se enfríe. Una vez que ya enfrío, así es como debe de quedar, miren, bien bonito, chulada. En este momento es cuando yo le voy a agregar un chorrito de vainilla, de preferencia vainilla blanca, pero yo no tengo. Si es que lo van a usar blanco. Si lo van a usar de color, pues no pasa nada, yo le voy a poner este color rosita, ya que mañana le voy a hacer un pastel a mi nieta y pues voy a aprovechar. Lo que sí les quiero decir que esta receta les funciona como para un pastel de 6 pulgadas. 6 pulgadas por 4 de alto. Así es como queda ya pintado de rosita. Les recomiendo que la verdad este les va a encantar. Yo lo voy a guardar para mañana, lo voy a poner en un traste para lavar mi bol. Y pues espero que les haya gustado, recuerden que les voy a dejar aquí en la descripción los ingredientes y háganlo por favorcito, chicas. Saluditos y nos vemos en otro video. Bye!